Voy a hacer la prueba del segundo golpe, a ver que tanto se rompe, pero esta vez con un poco más de fuerza. Test en 3, 2, 1. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie más barata de Mercado Libre. El día de hoy tenemos un producto que no es exclusivamente de PC, pero se utiliza para la computadora. Ahora lo van a ver. Les cuento por las dudas para el que no sepa, todo esto se hace en vivo y en directo por Twitch. Así que ahora mismo está la gente saludándolos. Si se quieren copar a venir un día me pueden seguir ahí. Pero bueno, el producto es el siguiente. Acá está. Les traerá muchos recuerdos a muchas personas porque, oh casualidad, es un joystick. Y el joystick se utiliza, bueno, generalmente en la Playstation o en la Xbox también, pero se utiliza en consolas. Pero también se puede usar para la computadora porque hay muchos juegos que aceptan y se pueden utilizar con el joystick. Y este supone que es para PC, analógico joystick. Yo he tenido de estos hace muchos años. Yo he tenido la Play 1, la Play 2 y la Play 3. La 4 no. Y la 5 tampoco. Pero yo antes de jugar con la computadora era consolero. O sea, yo jugaba exclusivamente a las consolas. Empecé, creo que, no sé si fue la Nintendo, pero no era mía. Era de un amigo. Y después ya cuando tuve mi primera consola fue la Play 1. Pero la primera consola de mesa porque sí había tenido también la Game Boy. Las otras consolas que he tenido en toda mi vida fueron la Wii. Fue también la PCP. Dos PCPs. Esas, creo que esas son todas las consolas que he tenido. Así que, bueno, vamos a abrirlo. A ver qué tal. Se supone que es de PC, así que hay que ver qué carajo trae, ¿no? Se supone que tendrá una conexión USB. A ver. Sí, conexión USB. Esto es importante saberlo porque entonces no se pueden utilizar con las consolas, ¿no? Normalmente, bueno, tiene una entrada USB, pero hay que ver si es compatible. Sabemos que para PC funciona. Pero están los joysticks, el de PlayStation 3, que se puede usar para la computadora con un software especial. Incluso se puede usar también los de la Play 4, los de la Xbox. Todos esos, si vos tenés, no necesitas comprar uno especial para la computadora. Porque con los de consola, al día de hoy, con un par de software o algún cable especial, los podés utilizar en la computadora sin problemas. Así que les recomiendo, en vez de comprar nada, si tienen el de la consola, usen ese. Pero bueno, en nuestro caso, vamos a comprar uno para el que quiera solamente usarlo para la compu y solo tiene compu. Entonces, creo que esta sería la opción a elegir, ¿verdad? Ok, lo sacamos. A ver, Seiza es una marca bastante conocida en lo que son periféricos alternativos, ¿no? De marca alternativa. Porque yo me acuerdo cuando era pibe, yo he tenido uno de estos, marca Seiza. Para no comprar el original, que el original sale muchísimo más caro, claramente. ¿Precio? ¡Uh, es verdad! Nos olvidamos ver el precio. Un segundo. El precio del producto son unos 1.100 pesos. 1.100 pesos, que al cambio del dólar son, para el que es de afuera, ya les digo... 6 dolarucos. 6 dolarucos. Bueno, para afuera, tal vez es poco. Acá 1.100 pesos no es relativamente... O sea, para un joystick es un precio. Pero hay algunas alternativas que son para... Bueno, fíjense, esto es ya la conexión de la PlayStation 2. Pero también son marca Seiza. Pero bueno, este es el más barato que hay actualmente para PC. A primera instancia lo veo bastante bien. Está facherito. Yo me acuerdo la diferencia de precio entre uno alternativo como este y los piolas. Era bastante. Pero no había tanta diferencia. Igual lo hay. Ahora les voy a decir cuáles son. Porque bueno, yo como usaba en su momento y parece ser que es el mismo producto, va un poco por la mano, por el mismo lugar. Primero lo primero. Los botoncitos. En vez de ser triángulo X cuadrado, círculos son 1, 2, 3 y 4. Si vos ya conoces dónde están generalmente los... O sea, sabés que el triángulo este es de arriba, este es la X y así. No te molesta que tenga otra cosa. Pero sí, tal vez en pantalla te aparece apretar X y vos acá no sabés cuál es la X, ¿entendés? Entonces, en ese sentido es un poco paja, pero bueno, es fácil acostumbrarse. Después, tiene el mismo tamaño y forma que los joysticks normales. O sea, en eso no cambia absolutamente nada. Es transparente, que eso es algo extraño, ¿no? Esto, ¿saben qué son? Estos son los vibradores. Pero, ¿saben cómo funciona el vibrador de los joysticks? Es un contrapeso que va girando y genera vibración, curiosamente. Y está uno de cada lado. Se llegan a ver, ¿verdad? Está bueno porque puedes ver por dentro cómo es y lo que trae. Se ve que son bastante sencillos. Es en su mayoría plástico. Tampoco es que sea algo hermoso, ¿no? Ver el interior de... O cómo están hechos por dentro. Pero bueno, a ver, los botoncitos. Vamos a testear eso. Son bastantes... Tiene demasiado recorrido. O sea, son bastante altos en comparación a un joystick normal. Ahora acá, acá hay algo que está relativamente mal, que es la perilla. Fíjense, está fuera por arriba y muy metido por dentro. Entonces, para presionarlo, hay que presionarlo muy desde arriba. Porque acá abajo casi no tenés margen para apretar debido a que está el plástico del joystick. O sea, no sé si es error de diseño o está mal hecho. Pero el otro botón está bastante mejor, si se aprecia. Es mucho más fácil de presionar. La dureza está bien. Obviamente no es la misma sensación. Pero es decente. Como para poder presionarlo. Se siente un poco plasticorro. Y los botones acá... Bueno, esto está mejor, ¿eh? También todo tiene como mucho más recorrido. En el normal, o sea, son mucho más bajos. Yo lo estoy comparando con el de PlayStation. Obviamente, que es el que se le parece. El de Xbox nunca... O sea, no lo usé mucho en mi vida. O sea, que no sabría decirles. Dicen que son mejores. Pero a mi gusto estoy más acostumbrado a este y me gusta más. Para mí es una cuestión de cada uno y de comodidad. Bueno, dicho eso, tiene un botoncito que dice acá Turbo. No sé qué carajos será el botón Turbo y el botón Auto. Estos generalmente no están. No sé a qué se supone que van orientados. Pero bueno, está el Select, el Start y el Analógico. Que estos sí están en todos los Joysticks. El Analógico lo que hace es encender y apagar estas rueditas de acá. Entonces, cuando nada más querés utilizar, vas a usar los botoncitos. Dejas apagado el Analógico y se terminó. O lo volvés a prender y los podés usar. Más que nada para que no lo presiones sin querer. Tipo, moviendo el dedo o algo de eso, ¿no? Ahora, algo de lo que suelen ser bastante distintos es las perillas estas. Se sienten muy bien. No les juro que el movimiento se siente bastante bien. Se siente como uno de verdad, les llegaría a decir. Obviamente la textura no es la misma. Si se llega a ver, esto se suele gastar mucho más rápido en estos que son truchos que los originales. Y después esto brilla. Más o menos lo puliste con el dedo y el uso. Y después cuando lo usás se resbala, ¿no? Tipo, bajás mucho y como no tiene textura, pum, se te resbala. Pero bueno, eso es de mucho, después de mucho, mucho uso. Y la verdad es que los analógicos me sorprendieron. Son bastante cercanos a los originales en cuanto a la sensación. Ok, el cable acá y sale y termina en USB. Creo que incluso están los de Play. Hay unos adaptadores para usarlos a USB. Para tener en cuenta, eso también. Porque si tenés uno de Play, tal vez te sirve más eso. Dicen que tiene luz. No creo, ¿no? Pero bueno, lo vamos a conectar y ver qué tal. Vamos a probarlo en un juego. Vamos a ver si lo detecta automáticamente. También, porque hay juegos que tienen detección automática con un joystick. Y hay que ver si este funciona así. O hay que configurarlo con algún software. A ver, lo voy a conectar en 3, 2, 1. Conectado. No, no enciende luz. Pero bueno, no me lo esperaba tampoco. O sea, eso se lo inventaron ustedes. Debajo tiene un botoncito. Este botoncito que dice Clear. ¿Ven que dice Clear? Esto tengo entendido que es para reiniciar la configuración del joystick. Si no mal recuerdo. Esto suelen tenerlo los joysticks originales. Pero está oculto. Es como un agujerito que tenés que meterle, por así decirlo, una aguja. O un palito muy finito. Y cliquearlo para resetear la configuración del coso. Si es que te están dando mal o algo por el estilo. Este en este caso lo tiene expuesto. Y eso no me gusta porque lo puedes llegar a presionar por accidente. El otro está oculto a propósito para que no te ocurra eso. Aperta el botón del medio que es cuadrado. ¡Oh! Ok, tiene una luz para el analógico. Para saber que está encendido. Si está encendido es porque el analógico funciona. Y si está apagado es porque no. ¿Es pesado? Buena pregunta. No, es bastante liviano. O sea, igual se aprecia porque está vacío. Es prácticamente plástico. Pero es bastante liviano. Te diría que es el mismo peso que un joystick normal. Incluso te diría un poco más liviano. Lo vamos a dejar acá. Vamos a probar un juego. A ver qué tal. A ver, vamos a ver si presionando Start funciona. Start. No funciona. Me dice que no lo detecta y que hay que configurarlo. Esto es un muy mala señal del joystick. Porque por lo general, estos tipos de juegos, al detectar el joystick, ya automáticamente están configurados para usarse. Entonces acá lo tengo que configurar yo manualmente. Eso es un punto muy negativo. A ver, ¿cómo lo puedo hacer en opciones? Lo tengo que configurar con, entiendo yo, con un software. No lo puedo creer. En Controls. Estoy en Controls. No, es que... Ah, ahí. Controls. Joystick. A ver. Ok. Tengo que... Yo cada cosa le quiero usar. Le tengo que poner un botoncito. Ok. Por lo general, a veces son con un software especial. Pero en este caso, parece así que lo podemos configurar desde el mismo juego. De momento, ahora funciona, ¿eh? Si lo pueden ver. Hacia arriba, hacia abajo. A ver, le voy a dar una New Room. Ah, no puedo seleccionar. Bueno, lo voy a seleccionar con el espacio. Voy a seleccionar un personaje. A ver, ¿se mueve? No se mueve. Turbo. Start. No, no funciona. ¿Este lo puedo mover? Detectó como si fuéramos dos personas. Tengo que sacar el teclado. A ver, lo voy a desconectar. ¡Oh! Ok. Se mueve. Pero no dispara. ¡No! Dejó una bomba. Perfecto. Ya se mueve, gente. Es un progreso. Pero no dispara esta mierda. Ok. Start. Para entrar al menú. Analógico. ¡Ahí está! ¡Funciona! ¡Funciona! Es utilín. Ey, se controla muy bien, ¿eh? Detecta bastante bien la sensibilidad del joystick. No sé si se aprecia. La verdad, excelente. A ver. Sale una run. Se controla re piola. ¡Puta que te parió! ¡Puta! Falta daño. Bueno, anda a cagar, araña. ¡Puta! ¡Vue el boss! Mato al boss. Para chequear que ande bien. ¡Me mató! Ahí está. Ok, perfecto. Quería ver que se viera nomás. Bueno, funciona, funciona. Bastante bien. Me sorprendió muchísimo. ¿Qué tal gente? Pequeña interrupción. Si les está gustando el video, no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Los dejo continuar con el video. Gracias. La verdad que por el precio, funciona excelente. O sea, los materiales, obviamente, bueno, la textura, o sea, es plástico. No tiene tampoco una superficie de agarre. Pero si vos necesitas un joystick para jugar en la computadora, me parece una muy buena alternativa. Si no es que tenés alguno ya de alguna otra consola que pudieras utilizar, este está excelente. O sea, obviamente no es original y tendrá sus pequeñas diferencias. Pero la verdad que no es tanto para lo bueno que está, en el sentido de que funciona muy bien. Obviamente no detecta el toque, pero lo podés configurar vos. Y eso está bueno también porque lo elegís de entrada cómo querés que sea más cómodo, ¿no? La verdad que lo apruebo con creces. Creo que es lo mejorcito que hemos probado. De los productos más baratos de Mercado Libre. Ahí se ve todo, boludo. Es que está bueno igual, ¿eh? Que se vea por dentro. Tiene su magia también. ¿Tiene delay? No, no. Bastante bien. En ese sentido, por eso es que me sorprendió. Muy directo. Todos los movimientos no tardaron nada. Lo mismo que tardaría un joystick normal. Me desconecto. Ahora sí, lo quito de un costado. ¿A una preguntita? Tíralo al piso y fíjate si funca. Vamos a hacer la prueba del gamer. Que es que estás jugando, te va mal la partida, perdés. ¿Y cómo reaccionamos normalmente? Así. Se rompió. Algo se rompió. Les voy a mostrar los resultados del golpe. Primero, no sé si lo notan, pero ven que acá está el plástico como era antes. Y acá está ahora. Tiene como astillado o roto, no sé si se llegó a romper, pero mínimo sufrió daño. Y eso que lo golpeé una sola vez y tampoco con tanta fuerza, o sea, bastante tranquilo el golpe. ¿Prende la luz? Sí, debe prender, o sea, lo conecto. O sea, debe funcionar bien, entiendo, ¿no? Sí. Sigue funcionando bien. Perfecto. Voy a hacer la prueba del segundo golpe. A ver qué tanto se rompe. Pero esta vez con un poco más de fuerza. Tres. Tres. Dos. Uno. Se hizo pija, güey. Se hizo pija. Acá está. Acá está el vibrador. Uno de los vibradores. Bueno, al menos así se los puedo mostrar mejor. Esto lo que hace es girar muy rápido. Entonces al girar genera vibración. Y tiene acá unas almohadillas para aislar el motorcito del plástico. Y bueno, eso es lo que hace que vibre. Y fíjense el cable. Fíjense el cable, amigo. Cómo quedó. O sea, literalmente no solamente se rompió, se desconectó por completo. A ver si aprecia. No, no. Se rompió. Pero mal. Qué pena, amigo. Ahora me quedé sin joystick. La concha de la lora. Pero bueno, al menos yo me arriesgo y me sacrifico por ustedes. Eso es bueno porque así el que lo compra sabe la calidad del producto. Que si bien nos pareció que era excelente y funcionaba bien, andaba bien y se veía bien. La prueba de la resistencia no la pasó. Y esto es muy importante porque esto significa que con el tiempo se te va a romper de alguna u otra forma. Aunque lo cuides mucho, es bastante frágil. Fíjense, ahora podemos ver por dentro. Está vacío prácticamente. Bueno, lo voy a conectar y ver si al menos sigue funcionando la luz. Yo imagino que el joystick funciona aún. Pero, a ver, pum va. Bueno, sigue vivo, sigue vivo. Pero encima es del mismo lugar que se había empezado a romper de este lado y se terminó de romper. O sea, si se te cae, solamente se te cae, es muy probable que se te rompa así también. Entonces, eso habla muy mal del producto. Muy mal. Porque los materiales de construcción son una pedoreada porque claramente no aguantan. Y caerse es algo que te puede pasar. O sea, esto, no sé, tiraste el cable o se cayó por lo que sea o tu mascota lo tiró. Y se te va a romper y te vas a tener que comprar otro. Entonces, al final, en vez de comprar varios así de estos, te compras uno solo bueno que aguante más, ¿entendés? Voy a testearlo por última vez. Tercera y última, ¿sí? Se hace pija, boludo. Se hace mierda con dejarlo caer. Es increíble. Fíjense, tiró estos dos plásticos y ahora está abierto del otro lado. Y no se rompió acá de casualidad porque, fíjense, está a punto de... No, 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 o sea, es increíble, pero no aguanta una caída fuerte ni en pedo. La dejé caer dos, tres veces y ya está completamente destruido, amigo. Parece que tuviese, no sé, años de uso. Miren lo mierda que he hecho, o sea, lo hecho mierda que está. Y acá está por romperse y escaparse el segundo vibrador. Es donde golpea, donde tiene el impacto que es normalmente acá, en estas dos partes, que se termina de romper más fácil. Pero al menos parece que va a seguir funcionando. Eso también es bueno, ¿no? Porque por dentro lo veo todo bien. Bueno, o sea, más allá de que es un zonajero ahora. A ver si enciende. ¡Eh! ¡Sigue vivo! ¿El cable es bueno o es una buena pregunta? El cable, sí. O sea, no es bueno, pero al menos es bastante grueso. Lo suficiente como para que no se te rompa con el uso. Porque a veces el joystick lo mueves bastante. Entonces es un cable que está en constante movimiento. Y parece lo suficientemente grueso. Por dentro, no tanto, fíjense. Miren lo finito que es por dentro. Pero bueno, tiene esto para aguantarlo al menos. Y el largo del cable es de un metro y medio por ahí. Eso es bueno y malo. Bueno porque en la compu no necesitas que sea más largo que eso. Malo porque no lo podés usar desde el sillón, por ejemplo. O si querés usarlo desde la cama o desde algún lugar lejos de la computadora. Sabés que no lo podés hacer porque el cable no es demasiado largo que digamos. Pero bueno, por dentro sí sonando un zonajero, boludo. Bien, la prueba de la resistencia ya no la pasó. Estoy empezando a pensar si hacer esto con todos los productos que probemos. O sea, los que quedan. Tipo de tirarlos contra el piso. ¿Por qué no lo hicimos antes? Ah, porque después se sortean, es verdad. Bueno, este lo sorteamos igual. El sortea ha sido hecho mierda. Pero yo agarraría todos los productos y los aventaría contra el piso para ver si aguantan. Y hacerle la prueba final que es la de la resistencia. Este no lo pasó, eso está claro. Pero bueno, depende de qué quieras hacer. El producto es bastante bueno, pero es muy frágil. Es muy probable que con una sola caída se pueda estropear y romper. Lo más gracioso es esto, boludo. Bastante ligero el peso. Hay que ver la vibración, qué tal está. Porque tal vez es una vibración media pedorra. Puede ser. Hay distintos niveles de, por así decirlo, vibración. O sea, tal vez vibra, pero vibra muchísimo menos por la calidad del motorcito. Ok, gente. Llegamos al final del video. Espero les haya gustado el episodio de hoy. No se olviden que se pueden suscribir al canal Primario, Secundario y el de Clips. Y bueno, síguenme en Twitch también. Y bueno, en las redes sociales, muchas gracias por todo. Nos vamos viendo en el próximo episodio con más productos baratos de Mercado Libre. Les mando un besito enorme. Yo fui Dr. Higo y nos vamos viendo. Hasta luego.